Indignación ha causado la brutal agresión que sufriera un peruano por parte de la policía en los Estados Unidos. La brutal agresión contra nuestro compatriota Luis Fernando Cabeza Valdivia, el fin de semana pasado a manos de la policía de Orlando, Florida, continúan generando reacciones. Esta vez desde el movimiento homosexual de Lima se ha denunciado un componente de xenofobia a la agresión. Desde el MOL creemos que ha habido homofobia, pero que no es solamente homofobia, que la homofobia se ha juntado a todo este ánimo antimigrante que hay en este momento. Carla Cabeza, hermana de nuestro compatriota, ha confirmado su situación actual. Desde el MOL creemos que ha habido homofobia, pero que no es solamente homofobia, que la homofobia se ha juntado a todo este ánimo antimigrante. Las muestras de condena y apoyo ya invaden las redes sociales. Desde Torre Tagles se ha anunciado que el caso será monitoreado de cerca, para lo cual el consulado del Perú en Miami enviará a Orlando a un consul adjunto para investigar y garantizar los derechos de Luis Fernando. No obstante llamó la atención la opinión previa. No ha habido ninguna evidencia inicial de que la policía o los guardias lo hayan de alguna forma insultado, agredido por su condición de homosexualidad. En la víspera de Año Nuevo, Luis Fernando Cabeza salió con su pareja del bar Blue Martini para fumar y se le impidió el reingreso. La policía intervino acusándolo de agredirlos, pero estas imágenes grabadas por su hermano Miguel Cabeza con un iPhone demuestran que nunca intentó defenderse. Y el hermano de este ciudadano peruano agredido en los Estados Unidos declaró desde Trujillo. Escuchemos lo que dijo. Mi hermano no merecía pasar esto. Él fue a celebrar una reunión familiar con las hermanas de mi mamá, sobrino y hermano. No tenemos contacto con mi hermano. Todo este día, ayer, la última vez que hablaba ha sido con mi mamá, donde indicaba que se encontraba mal, que tenía el brazo hinchado, posiblemente fracturado. Mi hermano es el último, yo lo he cuidado. Todo hecho con mi hermano es el último, lo quiero mucho, lo amo. Y le digo que el mundo se ha enterado y que sea fuerte y que todo va a salir bien.